Hola, mi nombre es Jairo de Jesús Agudelo Calle y soy docente de la Universidad Nacional de Colombia, C.E. Manizales. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de un concepto muy importante para la física y es el de la fuerza. Este concepto es muy importante para la comprensión de las leyes del movimiento de Newton, las cuales son pilar fundamental de la mecánica clásica, también conocida como mecánica newtoniana. Yo sé que en ocasiones anteriores o en alguna ocasión ustedes habrán descrito o habrán visto cómo otros describen el movimiento de un cuerpo en términos de su posición, velocidad, aceleración y tal vez sin considerar las causas de ese movimiento. La idea aquí es mostrarles a ustedes esas causas, es decir, aquello que puede permitir que un objeto permanezca en reposo y que otros se muevan con una velocidad a una razón determinada. Todo esto nos lleva al tema de la dinámica, que es la que estudia la relación que existe entre el movimiento y las fuerzas que producen dicho movimiento. Pero bueno, para tratar de contextualizar un poquito la idea de que vamos a tratar hoy, que es el concepto de fuerza, pues voy a generar unas preguntas y quiero que ustedes pues las vayan pensando y en la medida que vamos avanzando en el tema, pues las traten de resolver o darle solución a esas preguntas. Entonces, como pueden ver, yo estoy interactuando con esta pared, aplico una fuerza a la pared, a este tablero y se pueden dar cuenta pues el tablero no se mueve con esa interacción. Si esa misma interacción yo la aplico, por ejemplo, a esta mesa, notan que la mesa sí se mueve. Entonces, la pregunta que les planteo aquí es ¿por qué esa interacción no mueve la pared? Pero esa misma interacción sí hace que esa mesa se mueva. Y la otra pregunta que puedo plantear ahí es si esa fuerza que estoy aplicando a esa mesa es la única que está actuando ahí en ese momento o existirán otras fuerzas y cómo serán esas fuerzas. Y también les pregunto, bueno, yo le aplico una fuerza a esta pared, a este tablero y le aplico una fuerza a esa mesa. ¿Será que la mesa aplicará una fuerza sobre mí? Si es así, ¿cómo será? ¿Será igual, diferente? Y otra pregunta que quería hacerles, pero esto quiere que se la imaginen o por lo menos si pueden realizar la actividad sería muy interesante. Es, imagínense que estoy aquí en un descalzo sobre un piso jabonoso o una mancha de aceite o pues encima de una patineta o unos patines. Y si yo intento aplicar una fuerza sobre esta pared o aplicar una fuerza sobre esa mesa, ¿qué creen que sucederá? Pues espero que se cuestionen y traten de darle solución a estas preguntas. Pero vamos al grano, a lo que nos compete hoy, que es tratar de dar una definición a lo que es la fuerza. Les había comentado en un comienzo que la fuerza es fundamental en la mecánica clásica o conocida como mecánica newtoniana. ¿Pero qué es la mecánica clásica? Vamos a describir estas dos palabritas. Resulta que la palabra clásica hace referencia a una idea macroscópica en un entorno no relativista. Es decir, que es un comportamiento, o se trabajan en comportamientos con cuerpos muy grandes comparados con el átomos y que se mueven a velocidades mucho menores que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es del orden de 10 a la 8 metros por segundo y en la cotidianidad se trabajan con velocidades máximo del orden de 10 a la 3 metros por segundo. Y la palabra mecánica hace referencia a una rama de la física que tiene un planteamiento o que hace un planteamiento determinista. ¿Qué quiere decir? Que plantea que toda causa o acción produce un efecto y de la misma manera todo efecto es producto de una acción. Esto es lo que conocen como el determinismo científico. En la mecánica, la causa son las fuerzas o las interacciones, es decir, acción entre. Y las fuerzas tienen un efecto deformador y un efecto modificador de la velocidad. Quiere decir que para definir la fuerza, pues se hace en función o en términos de los efectos que produce. Entonces podemos ya definir lo que es una fuerza. Bueno, en realidad pues la definimos así de forma muy práctica como toda acción que tiende a deformar un sistema material sobre el que actúa y a modificar su velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo un sistema, un cuerpo, un objeto se deforma o modifica su velocidad, o modifica su velocidad, no que tenga velocidad, o modifica su velocidad, quiere decir que hay una fuerza que está actuando sobre ese cuerpo, o ese objeto, o ese sistema. Resulta que en la naturaleza existen cuatro fuerzas fundamentales, que son la fuerza gravitacional, las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas nucleares entre partículas subatómicas y las fuerzas débiles que son débidas a procesos de desintegración radioactiva. En la mecánica clásica interesan las dos primeras que son la fuerza gravitacional y las fuerzas electromagnéticas. La fuerza electromagnética pues se trabajará en su momento. Digamos, en este caso particular, pues nos va a interesar más adelante las fuerzas gravitacionales. Aparte de estas cuatro fuerzas fundamentales, obvio, todas estas fuerzas se conocen como fuerzas de campo o fuerzas de interacción a distancia en un medio vacío. Pero resulta que en la mecánica clásica conviene conviene definir o clasificar las fuerzas en dos, que son fuerzas de contacto y fuerzas de campo o también las conocen como fuerzas de no contacto o contactos a distancia en un medio vacío. Entonces, obviamente a nivel macroscópico estamos hablando, porque a nivel atómico pues todas las fuerzas son debidas a fuerzas eléctricas que son de campo, pero en la mecánica clásica las se pueden clasificar en estas dos. Entonces, las fuerzas de contacto, como se observa ahí a la izquierda, son aquellas en donde la interacción es a distancias casi que cercano a un cuerpo con el otro. Entonces, por ejemplo, cuando yo comprimo un resorte o estiro un resorte o aplico una fuerza a un bloque, bien sea que empuje el bloque o que comprima el bloque o cuando pateo un balón, ahí estoy trabajando con fuerzas de contacto, que son casi interacciones pues como las conocen, interacciones físicas. Y las fuerzas de campo pues, por ejemplo, interacciones de las fuerzas gravitacionales o interacciones eléctricas entre cargas eléctricas o las interacciones magnéticas, por ejemplo, un imán interactuando con una barra metálica de hierro. Aquí podemos mostrar, por ejemplo, en este recuadro las interacciones que va a suceder sobre cada uno de ellos. Entonces, hay un entorno externo que está interactuando con esos sistemas. Recuerde que los de la izquierda serían lo que conocemos como fuerzas de contacto y los de la derecha como fuerzas de campo o fuerzas de no contacto o contacto a distancia. Normalmente también las conocen así. Aparte, pues obviamente, de las fuerzas fundamentales que sí ahora hay estas dos clasificaciones, pues dentro de estas clasificaciones hay unas fuerzas muy particulares que son necesarias a la hora de realizar problemas cotidianos en la mecánica clásica. Y esto tiene que ver con las siguientes fuerzas, que son la fuerza normal, la fuerza de fricción, la fuerza de tensión y el peso. Las tres primeras, las tres primeras que observan ahí, son fuerzas de contacto y la última sería una fuerza de campo. Entonces, vamos a tratar de hablar de cada una de ellas, a describirlas. Primero, está la fuerza normal. Entonces, resulta que la fuerza normal es aquella fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto sobre el cual está en contacto. El adjetivo normal hace referencia a que esa fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie, independiente de la inclinación de la superficie. Entonces, podemos notar ahí en la imagen, a la izquierda, a la izquierda es una superficie horizontal y la normal es perpendicular. Y a la derecha está una superficie inclinada y la normal sigue siendo una fuerza perpendicular a la superficie. Luego, está la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es toda fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto. Y esta fuerza siempre es paralela a la superficie y va en sentido contrario a la dirección del desplazamiento del objeto o del cuerpo. Entonces, ahí podemos observar en la figura, sobre un plano horizontal o sobre un plano inclinado, cómo esa fuerza de fricción es paralela a la superficie, independiente de la inclinación. Y en especial cuando ese objeto se está desplazando. Entonces, noten que la fuerza normal y esa fuerza de fricción son perpendiculares las dos. A propósito, es claro tener en cuenta lo siguiente, que cuando estamos trabajando, por ejemplo, en mecánica clásica, en un comienzo es importante trabajar un objeto como una partícula. O sea que es importante saber dónde están actuando esas fuerzas. Entonces, por ejemplo, ahí en la gráfica se puede observar que la normal y la fuerza de fricción las tengo concurrentes en un mismo punto. Aunque en realidad esa fuerza de fricción sería sobre toda la superficie. Entonces, si el objeto es demasiado alto, pues el tipo de movimiento puede cambiar. O sea que ya no puede haber un desplazamiento, sino que puede haber una rotación. Pero eso en su momento lo tendrán en cuenta. O se analizará obviamente en su momento. Por el momento, pues analizando como una partícula, todas las fuerzas concurren en el mismo punto. Tenemos también la fuerza de tensión. Resulta que la fuerza de tensión es la fuerza que experimenta una cuerda, un hilo o un cordel que está unido a un objeto. Entonces, ahí en la figura pueden ver un cordel unido a un objeto y la fuerza de tensión que está experimentando la cuerda. Y tenemos por último el peso. Y aquí quiero aclarar una cosita. Que muchas veces confunden el peso con la masa. Y el peso y la masa hacen referencia a cosas un poco distintas. Aunque yo puedo calcular la masa a partir de pesar un cuerpo. Pero lo mismo, en su momento se profundizará más en la idea. Entonces, el peso tiene que ver con la interacción que realiza un cuerpo con la Tierra, en nuestro caso particular. O sea, la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Por consiguiente, ese vector, esa fuerza, siempre va en la misma dirección del campo gravitacional. Y la dirección del campo gravitacional siempre va hacia el centro de la Tierra. Entonces, noten ahí en la imagen a la izquierda, pues, cómo ese peso es perpendicular a la superficie. Pero en la derecha, que es un plano inclinado, ya no lo es. ¿Por qué? Porque esa dirección de esa fuerza siempre mantiene la dirección de ese campo gravitacional. Y lo mismo que les decía ahora. Noten que las tres fuerzas que tenemos ahí, las dos anteriores más estas, las estamos interactuando sobre el mismo punto. Porque estamos considerando ese objeto como una partícula. Pero ya cuando se considere un objeto, no como una partícula, sino como un objeto que pueda rotar, entonces hay que tener cuidado en qué punto se están aplicando esas fuerzas. Muy bien. Pero hablamos, por ejemplo, de las fuerzas. Ya la definimos. Pero, ¿cuál es la unidad de la fuerza? ¿Y cómo se mide esa fuerza? ¿O con qué instrumento me hace para medir esa fuerza? Entonces, para explicar esto, pues, hay que aclarar algo aquí. Y es que la fuerza es de naturaleza vectorial. Así como decimos que es de naturaleza vectorial, entonces la fuerza, como otro vector, debe tener magnitud y dirección. Aunque en los vectores también se habla de magnitud, dirección y sentido. Y el sentido, pues, lo referencian a la flechita que observan ahí en ese segmento que tenemos. Pero aquí en física, normalmente se trabaja solo con magnitud y dirección. Entonces, ¿la dirección qué la da? La dirección la da el ángulo que forma con respecto a una línea de referencia. Entonces, cuando hablamos de vectores, de direcciones contrarias, estamos hablando de dos vectores que tienen signos contrarios. O sea que, en ese caso particular, tenemos una fuerza que va hacia allá. Si esta es una dirección positiva, entonces una dirección en sentido contrario sería hacia abajo. ¿Cierto? Normalmente se trabaja sobre un plano cartesiano, entonces puede ser positiva, negativa, o esta positiva, esta negativa. El hecho es que van direcciones contrarias, entonces tienen signos contrarios. También se habla, obviamente, de sentidos contrarios. ¿Ok? Pero aquí en física, vuelvo y repito, se habla, es caso particular, de direcciones. Y la magnitud, la magnitud, que es el tamaño de ese vector, es el que me indica cuánto o qué tanto la fuerza empuja o tira un objeto, que es importante. Y resulta que la unidad que se utiliza para la fuerza es el newton. Entonces, en su momento, pues, hablaremos sobre qué es un newton. Por el momento estamos definiendo las fuerzas y los tipos de fuerza. Entonces, cuando le ponemos, ya saben que en los vectores, cuando le ponemos una flechita arriba, pues, estamos hablando de un vector, o inclusive en algunos casos particulares, lo ponen en negrilla, pero aquí vamos a trabajar con una flechita arriba, significando que es un vector. Cuando esa letra no tenga la flecha arriba, vamos a entender que se trata de la magnitud de ese vector. Entonces, ahí pueden notar, entre barritas, estamos hablando de la magnitud de ese vector, simplemente es igual a F, ya sin flechita, que sería, que corresponde, pues, vuelvo y repito, a la magnitud, y la unidad es el newton. Muy bien. Pero, ¿cómo hacemos para saber qué tanta fuerza yo estoy aplicando a un objeto o a un cuerpo? Es necesario, obviamente, tener algún instrumento o algo que me diga esa condición. Entonces, resulta que para saber qué tanto o cuánto una fuerza empuja o tira de un objeto, pues, normalmente se utiliza un resorte o la deformación de un resorte. ¿Por qué la deformación de un resorte? Ya les digo, resulta que existía, o gracias a un señor que se llamaba Hook, el hombre encontró o descubrió que cuando yo le aplicaba una fuerza a un resorte, o lo estiraba o lo comprimía, el resorte ejercía una fuerza de restitución, o sea, contraria a la fuerza que yo estoy aplicando, y proporcional a la cantidad, perdón, del alargamiento. Aquí, por ejemplo, tengo dos resortes, ¿sí o no? Entonces, yo puedo tener este resorte para comprimirlo o puedo tener este resorte para estirarlo, ¿cierto? O sea, que si yo le aplico una fuerza, el resorte ejerce una fuerza mínima que es contraria a la fuerza que yo le estoy aplicando y proporcional a la cantidad de alargamiento. Resulta que eso es una relación lineal. Gracias a esa relación lineal es que se puede encontrar, pues, o fabricar un instrumento. Ya les digo cómo es y más o menos cómo se hace ese instrumento. Entonces, lo que dice esa formulita que encontró Robert Hood, pues, que inclusive es de la época de Isaac Newton, encontró que fuerza es igual a K por X, donde esa constante de proporcionalidad K se le conoce como la constante elástica. Entonces, noten que la relación entre la fuerza de IC y ese desplazamiento es una relación lineal. Entonces, gracias a eso yo puedo construir un instrumento como el que observan a la derecha. Simplemente en un tubo yo puedo poner un resorte. Dejo que el resorte se estabilice debido a su propio peso, ¿sí o no? Y a la tracción gravitacional. Y cuando esté estabilizado yo puedo marcar ahí el cero. Entonces, simplemente tomo varios objetos que tengan, por ejemplo, un newton de peso. Entonces, pongo un newton, lo estira, entonces ya sé que hasta donde llegue, ahí estoy marcando un newton. Cojo otro newton y lo pongo ahí y se estira más, entonces ya tendría dos newton. Quiere decir que donde se estabilice ese resorte, hasta donde se elongue, pues ya tendría dos newton. Y así puedo construir un instrumento que me mida o un newton, o dos newton, o tres newton, hasta donde las condiciones del resorte lo permitan. Porque una cosa es aplicarle un newton a este y otra cosa es aplicarle un newton a este, ¿sí o no? Y eso me lo da la constante elástica. O sea que hay resortes que llegan, digamos, hasta un punto específico en donde ya el material se empieza a deteriorar. Como es una relación lineal, si yo hago una gráfica de fuerza contra elongación o deformación que lo conocen algunos, pues el comportamiento debe ser lineal. Cuando yo le sigo aplicando la fuerza, si deja de ser ese comportamiento lineal es porque el material ya empieza a deteriorarse. O sea, ya esa constante se va a modificar, entonces es hasta donde lo permita, vuelvo y repito, el resorte. Entonces yo ya simplemente hago subdivisiones y ya tengo un instrumento como este, como este que tenemos acá. Aquí tenemos este instrumento que se conoce como un dinamómetro. Inclusive tiene aquí un tornillo que yo lo puedo modificar porque también lo puedo utilizar de esta forma. Entonces puede que el mismo campo gravitacional haga que me estire un poquito aquí hasta donde está el cero. Entonces si yo lo pongo horizontal se desplaza un poquito del cero, entonces vuelvo y lo calibro hasta que me dé cero. Entonces obviamente en la medida que voy aplicando una fuerza, él me va indicando qué fuerza es la que estoy aplicando ahí. Entonces noten que internamente tengo un resorte, ¿sí o no? Y este tiene un tope, quiere decir, y este tiene una medida determinada, quiere decir que si necesito, por ejemplo, un dinamómetro que me mida una fuerza mucho mayor, pues tendría que utilizar otro resorte porque este ya no me serviría. Bueno, quería mostrarles ahorita algo que se me pasó por acá, acá, quería mostrarles lo que ven ahí en pantalla, digamos algunas magnitudes de fuerzas comunes que ustedes pueden encontrar en la red o en los libros. Por ejemplo, la fuerza gravitacional del Sol sobre la Tierra es del orden de 10 a la 22 newton. Por ejemplo, el peso de una manzana mediana es alrededor de un newton. Por ejemplo, la fuerza de atracción eléctrica entre el protón y el electrón de un átomo de hidrógeno es del orden de 10 a la menos 8. Y ahí pueden mirar, pues, y comparar los tipos de fuerza que se tienen. Muy bien. Vamos ya como para ir rematando con la idea, con un principio muy importante en física, y sobre todo cuando se están trabajando con fuerzas. Y se conoce como el principio de superposición de fuerzas. Listo, el principio de superposición de fuerzas. ¿A qué refiere este principio? Entonces, es algo muy sencillo, pero aquí lo quise hacer con una imagen en esta presentación para que quede más clara la idea. Entonces, aquí tenemos un bloque. Vamos a suponer que sobre ese bloque vamos a aplicar dos fuerzas en el punto que observan ahí, en esa esquina. Y las vamos a aplicar al mismo instante. O sea, son dos fuerzas que vamos a aplicar al mismo instante. Tenemos fuerza 1 y fuerza 2. Si sabemos que la fuerza, dijimos ahorita que tiene naturaleza vectorial, entonces, cuando estamos analizando dos vectores, y vamos a calcular la resultante entre esos dos vectores, sabemos que existen varios métodos. Un método es el del paralelogramo, que lo que hago es trazar líneas paralelas a las dos que tengo ahí, a los dos vectores. Entonces, me va a dar un vector resultante, que es la diagonal que hay entre ese punto y el otro extremo, como observamos ahí, ¿sí o no? Ese sería analizando como vectores. Resulta que experimentalmente se ha demostrado, obviamente, lo siguiente. Y, obviamente, ese vector, la resultante la calculo como la suma vectorial de esos dos vectores. O sea, que el vector R, que es la resultante de ese vector, sería igual a la suma de F1 más F2. Entonces, resulta que experimentalmente se ha comprobado lo siguiente, porque aquí en física, y sobre todo en esta parte, todas las deducciones son, en la mayoría de los casos, experimentales. Entonces, si yo aplico estas dos fuerzas, ¿sí o no? Experimentalmente se ha comprobado que yo puedo quitar esas dos fuerzas y aplicar solo esa fuerza, que es la resultante. Y resulta que va a tener el mismo efecto, esa sola fuerza, que las otras dos fuerzas aplicadas al mismo instante y en el mismo punto. ¿Qué quiere decir? Que yo, como les decía, quito esas dos fuerzas y las puedo reemplazar por esta sola. Y esta sola, para que tenga el mismo efecto, debe ser el resultado de la suma vectorial de las otras dos fuerzas. ¿Correcto? A ver, resulta que en el caso de la física, cuando uno va a trabajar con vectores, sobre todo en el caso particular de las fuerzas, a veces es más fácil, más que trabajar con esa fuerza resultante, en función de vectores, es más fácil trabajar con las componentes. O sea, yo calculo los vectores componentes y hago el ejercicio o el problema lo planteo a partir de trabajar con las componentes. Entonces, ya saben ustedes, pues, con base en conceptos que han visto sobre vectores a qué refieren las componentes, pero sería algo como esto. Entonces, tenemos la componente en Y, que sería como la proyección de S sobre el eje Y, en un plano cartesiano que grafiquemos ahí, con el origen en el punto donde estoy aplicando las fuerzas, o el punto de concurrencia de las fuerzas. Y la componente en X, pues, sería ese, perdón, el vector componente de esa fuerza sería ese vector horizontal que acaba de aparecer ahí. Entonces, de la misma manera que les decía ahora que si yo tengo dos fuerzas aplicadas al mismo tiempo, yo puedo reemplazarlas por la resultante. Quiere decir que lo contrario también debe suceder. Y sucede porque experimentalmente se ha comprobado. Es decir, que si yo tengo una fuerza aplicada a la fuerza F, yo esa fuerza F la puedo reemplazar por esas dos fuerzas componentes y ya miraremos cómo. Pero primero hablemos más o menos de cómo calcular las componentes de esas fuerzas componentes. Recuerde que cuando uno tiene flechita estamos hablando de la magnitud de ese vector. Entonces, cuando hablamos de componente, estamos hablando de la magnitud de ese vector componente. ¿Correcto? Entonces, la componente del vector componente sobre el eje Y simplemente se calcula como F por seno de teta. Y la componente del vector componente en la horizontal, o sea, sobre X, simplemente es F por coseno de teta. Donde teta es la dirección que tiene ese vector F con respecto a la línea de referencia que es el eje X. ¿Ok? Simplemente se tiene un triángulo rectángulo y se aplica, se hace análisis trigonométrico para poder encontrar eso, esas componentes. Muy bien. Entonces, lo que les decía ahora, quiere decir, si yo puedo tener una fuerza aplicada ahí en ese punto, ¿sí o no? Ya sabemos que esa fuerza me va a generar unas fuerzas componentes. Entonces, de la misma manera que las componentes las puedo reemplazar por esa resultante, de igual manera yo puedo reemplazar esta fuerza por estas dos. Y el efecto, si las dos son aplicadas al mismo tiempo, el efecto es exactamente el mismo que el caso anterior que les decía ahora. Muy bien. Entonces, de igual manera, si yo tengo, por ejemplo, muchas fuerzas aplicadas en un punto determinado, entonces la resultante simplemente sería igual a la suma vectorial de todas esas fuerzas. ¿Correcto? Resulta que esto también se puede expresar en función de sus componentes, que es mucho más fácil trabajar. Entonces, esta ecuación la puedo escribir equivalentemente como la suma o la combinación lineal de I y J, donde I y J son vectores unitarios. Entonces, ese vector R, que es la resultante, la puedo... bueno, decíamos ahorita que es la suma de todas las fuerzas que están aplicadas, la puedo expresar como la combinación lineal de I y J, o sea, Rx y más R, Y, J, donde Rx es la suma de todas las componentes en X y R, Y es la suma de todas las componentes en Y del vector o de todas las fuerzas que están actuando ahí sobre ese cuerpo. Y la magnitud de ese vector resultante lo calculamos como la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más R, Y al cuadrado. Eso es aplicando el teorema de Pitágoras que cuando vieron el análisis vectorial o cuando ustedes estudian, digamos, la parte de vectores, se dan cuenta de por qué esa relación. Donde Rx, pues les decía ahorita, simplemente es la componente en X, es decir, la sumatoria de todas las componentes de ese vector en la dirección X. Y R, Y sería la sumatoria de las componentes de todos esos vectores en la dirección Y. Listo. Observen aquí que aquí tengo un plano cartesiano pues para identificar fácilmente esas componentes, pero el plano cartesiano no necesariamente tiene que ser como se dibuja ahí, también puede estar sobre un plano inclinado o puede estar en otra dirección Y y X. Lo único que garantizamos es que Y y X sean perpendiculares, pero la orientación de esos dos ejes puede ser cualquiera, como observamos en esta imagen. O sea, de igual manera puedo poner ese plano cartesiano con X en esa diagonal y Y perpendicular y tengo esas fuerzas actuando ahí sobre un punto que está, obviamente, en el origen de ese plano cartesiano. Y el cálculo es el mismo al que les mostraba anteriormente. Aquí podemos observar un señor sobre un plano inclinado que está tratando de empujar un objeto, está aplicando una fuerza sobre un objeto para tratar de subirlo. Ahí no he dibujado otras fuerzas, pero sí me gustaría que ustedes, con base en la información que les he dado antes, traten de identificar qué otro tipo de fuerzas pueden actuar ahí sobre ese cuerpo. Lo que me interesa aquí mostrarles a ustedes, simplemente independiente de que no esté dibujando las otras fuerzas, que son las que ustedes van a dibujar, es que este señor está sobre un plano inclinado, miren cómo está el plano cartesiano. Entonces, esa fuerza yo la puedo reemplazar por sus fuerzas componentes. O sea, yo puedo quitar esa y utilizar las fuerzas componentes al mismo instante, al mismo punto, y el efecto va a ser el mismo que el que está sucediendo con el señor aplicando la fuerza en esa dirección que se ha mostrado inicialmente. Muy bien, ya como para terminar aquí, voy a rematar con un ejercicio, como para entender un poquito la idea sobre lo que hemos estado hablando. Vamos a suponer que tenemos una roca, una roca y sobre, y digamos que esa roca está atada con tres cuerdas, ¿sí o no? Entonces, esas tres cuerdas están en direcciones como se muestran en la imagen. Vamos a suponer que al final de cada una de esas cuerdas hay una persona que está intentando aplicar una fuerza. Entonces, por ejemplo, el que está ubicado en el punto 1, llamado como F1, es un señor que está aplicando una fuerza en la dirección de 20 grados, como se muestra ahí, con respecto a ese eje X, pues como se está mostrando en la figura, está aplicando una fuerza de 30 N. El señor que está ubicado en el cuarto cuadrante, pues de ese plano cartesiano, que es denotado como F2, está aplicando una fuerza de 60 N. Y el que está en el primer cuadrante, denotado como F3, está aplicando una fuerza de 50 N. Entonces, vamos a suponer que los tres van a aplicar esas fuerzas al mismo tiempo, sobre ese punto. Y en las direcciones, como se están mostrando ahí en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder, digamos, analizar hacia qué dirección tiende a moverse ese cuerpo? O se va a mover si esas son las únicas fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aclarar y recordar que esa resultante la calculo como la sumatoria vectorial de todas esas fuerzas que están actuando ahí, es decir, F1 más F2 más F3 vectorial, o la puedo calcular como la sumatoria o la combinación lineal de IJ. Es decir, las componentes de la resultante en X más en la dirección Y más las componentes de la resultante en Y en la dirección J. O sea, RX son las componentes de todas las fuerzas en X y RY son las componentes de todas las fuerzas en Y. Y la magnitud, pues, la calculamos, como les decía ahora, como la raíz cuadrada de las componentes en X al cuadrado más las componentes en Y al cuadrado. Toda la sumatoria de esas componentes. Aquí les recuerdo lo que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son esas componentes. Empecemos con la fuerza 1. Para la fuerza 1. Ahí yo ya tengo el resultado, pero quiero que ustedes de igual manera traten de corroborarlo y les voy a decir cómo se obtiene ese resultado. Entonces, la componente en X de la fuerza 1 simplemente sería la magnitud de esa fuerza que es 30 newton multiplicada por el coseno de 20 grados. ¿Correcto? Eso da 28.2. El signo negativo es ¿por qué? Porque aquí vamos a suponer que en la dirección X positiva, o sea, hacia la derecha de X, vamos a suponer los vectores o la dirección positiva. Y hacia la izquierda, pues, entonces sería dirección contraria, sería signo contrario. Muy bien. Esa sería entonces la componente en X de esa fuerza de 30 newton. La componente Y de esa fuerza de 30 newton sería entonces 30 newton multiplicado por el seno de 20 grados. Porque recuerden que armo un triángulo rectángulo y un triángulo rectángulo, entonces la otra sería simplemente con el seno. Entonces hagan el cálculo y se darán cuenta que da aproximadamente 10,3 newton. Vamos ahora con la fuerza 2. La fuerza de 60 newton. Entonces ya tenemos ahí el resultado de la componente en X y la componente Y. Entonces aquí noten que si yo calculo la componente en X va a ir hacia la derecha. Entonces esa componente es positiva. Y la componente Y va hacia abajo. Entonces si suponemos positivo hacia arriba y la dirección Y positiva hacia arriba, entonces hacia abajo dirección contraria serían negativas. Entonces esa componente en X ¿cómo se calcula? Simplemente sería la magnitud de esa fuerza 2 que son 60 newton multiplicada por el seno de 40 grados. ¿Correcto? Y la componente Y sería 60 newton por el coseno de 40 grados. A propósito acá, digamos en algunos casos particulares pues también trabajan con la dirección o el ángulo total medido desde el primer cuadrante hasta el cuarto cuadrante. pero en algunos casos es más práctico así porque a veces las orientaciones la dan con base en las orientaciones geográficas, es decir, este, oeste, norte, sur. Entonces por ejemplo ese de 30 grados podría ser hacia el norte del este, ese de 20 grados podría ser hacia el norte del oeste y ese de 40 grados sería hacia el este del sur que así a veces lo representan en algunos cálculos. Y vamos por último a la fuerza 3 que es la de 50 newton. Entonces él tiene una componente en X y una componente en Y. La componente en X simplemente sería la magnitud que son 50 newton multiplicado por el coseno de 30 grados y eso da aproximadamente 43.3 newton. Vuelvo y repito, quiero que ustedes lo corroboren ahí con calculadoras y la componente en Y sería S, esa magnitud de 50 newton multiplicado por el seno de 30 grados. Entonces ya teniendo todas esas componentes lo que hago ahora es sumarlas. Entonces sumo todas las componentes en X y me da 53.3 es decir el resultado de 43.3 newton más 38.6 newton menos 28.2 newton y eso da como resultado 53.7 newton y la sumatoria de todas las componentes en Y da menos 10.7 newton y es el resultado de 25 newton menos 46 newton más 10.3 newton más 10.3 newton. ¿Qué significa eso? Esas serían las componentes del vector resultante. Entonces como se pueden dar cuenta X positivo y negativo o sea que si yo lo considero eso como un punto sobre el plano cartesiano estaría ubicado en el cuarto cuadrante. ¿Correcto? Y la magnitud de esa componente de ese vector resultante o de esa componente resultante sería igual a la raíz cuadrada de 53.7 al cuadrado más 10.7 al cuadrado y eso da como resultado 54.7 newton y la dirección la calculo simplemente como la tangente o la arcotangente de la suma de todas esas componentes en Y dividido entre la suma de todas las componentes en X y eso da aproximadamente menos 10 grados que era lo que estábamos suponiendo ahorita. Entonces el vector resultante pues obviamente me va a dar como les decía ahora en ese cuarto cuadrante. ¿Qué significa eso? Con base en lo que venimos diciendo que yo puedo quitar todas las demás fuerzas fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3 y puedo dejar solamente esa fuerza resultante con esa magnitud y esa dirección y va a tener el mismo efecto ella solita que las otras 3 juntas. O sea que si consideraban que necesitaban 3 personas para eso en esas direcciones mostradas pues estaban equivocados. Bastaba con una sola persona que aplicara una fuerza de 54.7 newton en esa dirección y obviamente si esa es la única fuerza que está actuando sobre ese sistema que también es la resultante es conocida como la fuerza neta entonces quiere decir que el objeto va a tender o va a moverse en esa dirección en la dirección de esa resultante. Bueno y por último pues les quiero dejar aquí este ejercicio como para que ustedes lo intenten hacer y aplicar un poquito las ideas que hemos venido comentando. Ahí tenemos un señor que está aplicando una fuerza con una cuerda en la dirección mostrada. Entonces tiene una dirección de 31.5 grados con respecto a el plano inclinado y resulta que el plano inclinado está inclinado a un ángulo de 22 grados. Entonces la pregunta que yo les quiero dejar aquí para que ustedes intenten resolverla es ¿cuál debería ser la magnitud de esa fuerza si se sabe que la componente en X de esa fuerza es de 63.5 newton? De igual manera ¿cuál sería la componente en Y? ¿Listo? Espero pues traten de realizar el ejercicio en la casa y obviamente buscar algún docente si ven dificultad pues que trate de resolverles la duda pero el problema es relativamente sencillo si les quedo claro todo lo que hemos venido comentando. ¿Listo? Entonces ¿qué trabajamos hoy ya como para rematar con este video? Pues trabajamos sobre el concepto de fuerza y su naturaleza vectorial. Entonces recuerden recuerden lo siguiente cuando un sistema un objeto un cuerpo se deforma o se modifica su velocidad no que tenga velocidad sino que se modifica su velocidad quiere decir que hay una fuerza que está actuando sobre ese sistema y obviamente la fuerza resultante se le conoce como la fuerza neta. Vimos los diferentes tipos de fuerza hay cuatro fundamentales de la naturaleza y particularmente se trabaja con la fuerza normal fuerza de fricción la fuerza de tensión y el peso y que a nivel macroscópico en mecánica clásica pues es necesario a pesar de que a nivel atómico todas las fuerzas son debidas a fuerzas eléctricas y son interacciones de campo pues en la mecánica clásica es conveniente clasificarla en dos tipos en fuerzas de contacto y fuerzas de contacto a distancia en un espacio vacío o fuerzas de contacto y no contacto ¿correcto? Y por último pues vimos que la magnitud o la unidad de la fuerza es el newton que en su momento pues se trabajará y se definirá que es un newton ¿a qué refiere eso? Y también vimos cómo se medía una fuerza dijimos que para medir una fuerza era conveniente trabajar o era importante trabajar con la deformación de un resorte gracias a la deducción que encontró Robert Hood que era una relación lineal y eso es todo por hoy entonces nos vemos en otra oportunidad ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! Gracias!